Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Mientras tanto la pancana, tu rebosa y tu duda tan pirama. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. Luz, erito, da mi alma, da tu postrera y espuma. La brisita mananera en épocas de la nena han pegado todas las palmeras que se ven en la región La rata se reculcó, tratando con esta fervura cuando están en producción al que visita esta tierra es la máxima expresión Villa Vicente, en este departamento es la mitad del epicentro del turismo su atracción por sus sabanas y la cultura llaneja que en su cerro va donde quiera que no se vive en la región y sus parques naturales con tan gran motivación aunque es largo que en el mundo no se puede ser como atrevo Esas narices que se estaban manchizando El terreno está brotando con una imaginación Dependiendo en sus campos laborales sus costumbres ancestrales y la misma tradición El champiño legendario de mi amor con motivación La barca en venta fue la estrella lo mejor de mi nación Modalidad post-femiliversalizada de la participación de Ana Laura Castro Raya y de la hermana perúdica bolivariana de Venezuela Señoras y señores